Recibimos a Hugo Gachorro Godoy y Rodolfo Aguiar, Secretario General y Secretario General Adjunto de la Asociación Trabajadores del Estado. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bueno, dos dirigentes que han encarado, como tantos otros y otras durante estos últimos cuatro años, distintas luchas. Nos vamos a centrar principalmente en lo que sucedió en este 2019, además de continuar el enfrentamiento contra el gobierno de Mauricio Macri, encabezaron la campaña para la reelección en el sindicato, lograron consolidar la conducción de la ACT Autónoma también. Les pregunto a ambos, si miran para atrás, cuál es la imagen que les devuelve el espejo de este 2019 que se está terminando. Bueno, gracias por la invitación. La verdad es que este es un fin de año muy distinto a los anteriores. Convengamos que los últimos cuatro años fueron de mucha angustia, de mucha preocupación, de mucho dolor. Cuando no con los despidos, con medidas antipopulares, inflación creciente, depresión económica, la pobreza que crecía y un Estado que estaba cada vez más subordinado al Fondo Monetario Internacional y a los negocios de la especulación financiera y de las empresas transnacionales. Se llegaron a ir 120 mil millones de dólares al extranjero en concepto de pago de intereses de deuda, en fuga de capitales o en el turismo de los sectores más agraciados, mientras aquí se multiplicaba el hambre. Desde ACT y desde la CTA fuimos capaces de enfrentar eso. No nos amilanamos ni nos resignamos nunca y eso es lo que ha permitido aportar, como lo hicimos nosotros muchos otros sectores populares, a este nuevo escenario político en el cual Macri ha sido derrotado en las urnas, su política neoliberal ha sido derrotada en las urnas, ha asumido el 10 de diciembre Alberto Fernández como presidente, Cristina Fernández como vicepresidente y un gobierno que ahora tiene la responsabilidad ya no solamente de derrotar en las urnas al neoliberalismo, sino de convocar al conjunto del pueblo para desmontar definitivamente las estructuras neoliberales que quedan subordinando la posibilidad de desarrollo autónomo y soberano de nuestro pueblo con justicia social. Así que es un tiempo, este fin de año, mucho más alentador, con la angustia de una situación grave, de una estructura económica que no se resigna y un Estado que todavía contiene mecanismos antipopulares. Bueno, lo que está sucediendo hoy en Mendoza es un claro ejemplo de esto, ¿no? Un pueblo que se moviliza para defender la economía regional, para defender el agua como factor fundamental para la vida y para el desarrollo de su economía regional y un gobierno de Cambiemos ahí en Mendoza y la política de algunos sectores que alientan la megaminería como única posibilidad de generación de riqueza del país y eso termina contaminando y matando nuestra sociedad. El pueblo no se resigna, sale a las calles y la policía de la provincia lo reprime. O sea, es un tiempo de esperanza y al mismo tiempo de pugna de proyectos para la vida y el futuro de la nación. Nosotros alentamos a que el gobierno se anime a no subordinarse a la deuda externa, al pago de la deuda externa, alentamos que se priorite la lucha contra el hambre y el desarrollo de la producción de cara a los sectores populares, el desarrollo interno, la desdolarización de la economía interna del país, del mercado interno, para generar trabajo y producción. Y desde ATE lo que decimos con mucha convicción es que luchando los trabajadores y uniéndonos al conjunto de los sectores populares vamos a lograr que el Estado vuelva a ser un instrumento democrático y popular al servicio de las mayorías. Rodolfo, ¿qué reflexión te merece este año? Bueno, en mi caso me sumo a lo que acaba de decir Cachorro y por supuesto que repudiamos la represión que en este momento se está llevando adelante en la provincia de Mendoza. Nos solidarizamos y es una lucha que ya hemos hecho nuestra a lo largo y a lo ancho del país. El año 2019 creo que tenemos que decirlo con toda nuestra humildad, que siempre nos ha caracterizado, pero creo que muestra que no nos equivocamos, que no erramos el camino. Hay un hecho concreto. El 7 de agosto fueron las elecciones de ATE. Nuestro sindicato le volvió a rendir tributo a su propia historia a través de un proceso absolutamente transparente y democrático. Renovó nuevamente, como lo hace cada cuatro años, todas sus autoridades en el país. Y nuestra propuesta electoral, sin lugar a dudas, logró imponerse con mejores resultados que en los periodos anteriores. Se ha ratificado, nos han ratificado la confianza en las y los estatales del país para tener esta responsabilidad de conducir el sindicato. Creo que es una muestra clara que, frente a este escenario que describía Cachorro, fuimos o formamos parte de aquellos que no se resignaron, de aquellos que no fueron cómplices y mostraron cobardía. Por el contrario, las y los estatales de ATE, por supuesto, junto a otros sectores, no fuimos los únicos, pero sin lugar a dudas tuvimos un gran protagonismo, tuvimos el valor y el coraje necesario, no sólo para resistir, sino también para enfrentar a quienes impulsaban este modelo económico de exclusión, marginación y pobreza. Políticas de ajuste que se impulsaban desde la Casa Rosada, que no sólo nos castigaban a las y los asalariados, sino también a las jubiladas y a los jubilados, a otros sectores importantes para el desarrollo de nuestros pueblos, la pequeña y la mediana industria, el comercio, la producción, las economías regionales aparecían devastadas. Así que sin lugar a dudas creemos que este 2019 renovamos las expectativas y somos parte de aquellos que construimos, que hicimos posible que hoy existan expectativas distintas y que se recuperara la esperanza en nuestro pueblo. Por supuesto, como aquí se acaba de decir, sin incondicionalidad a lo que viene. Y para nosotros, bueno, fue un orgullo que cuando se conoce que la ley de emergencia social era remitida al Congreso y que comenzaban a surgir algunas preocupaciones porque esta ley podía limitar o afectar tal vez algún derecho adquirido de nuestras jubiladas y jubilados, precisamente fuimos más ATE y más CTA autónoma que nunca los primeros en pronunciar esas preocupaciones que teníamos. Así que por supuesto que ha sido para nosotros un 2019 con un balance que cierra en lo político altamente positivo. Para meternos en dos temas de la agenda política y de las urgencias más inmediatas, ATE y la CTA autónoma participaron de dos reuniones con el gobierno, una del Consejo Federal contra el Hambre, la otra junto a las otras centrales sindicales de cara a lo que va a ser la renegociación de la deuda externa. ¿Qué podemos contar de esas reuniones? Sí, y una tercera de toda la mesa de la CTA con el Ministro de Trabajo, Moroni. ¿Qué podemos contar de la reunión con el gobierno donde nos reunieron a las tres centrales sindicales, la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA autónoma para plantearnos el escenario de la deuda externa que definitivamente no se puede pagar. Tal como está, no se puede pagar. Si no hay reactivación económica, si quieren seguir imponiendo ajustes en el Estado Nacional y en las provincias para pagar la deuda externa, evidentemente ese es un camino donde van a seguir haciendo caer al país en un abismo. En eso hubo coincidencias con el gobierno, esperemos que se actúe en consecuencia porque creemos que hay que construir el máximo de unidad posible, el máximo de unidad nacional posible, los sectores trabajadores, sociales, movimientos sociales, industriales, pequeña y mediana empresa, comercio de la ciudad del campo, para que la deuda externa no siga siendo un ancla para el desarrollo nacional. Nosotros lo decimos y lo repetimos hasta el cansancio. Las deudas se pagan, las estafas no. Y acá lo que hizo Macri en los últimos cuatro años junto con el Fondo Monetario Internacional no solamente endeudó a futuras generaciones, sino que además lo hizo por fuera de la ley. Por fuera de la propia ley del fondo que dio préstamos que van contra su propio reglamento interno y por fuera de la legislación argentina porque no se trató en el Congreso. Y bueno, el resultado es evidente. La mayor parte de lo que vino de endeudamiento se fue por fuga de capitales. Entonces, en esto hay coincidencia con el nuevo gobierno. Lo que esperamos es alentar al conjunto de la sociedad que se movilice en pos de estos objetivos para que los recursos que el gobierno debiera utilizar para el pago de la deuda externa, que se ahorren no pagando la deuda externa, se puedan invertir en el desarrollo para la producción, el trabajo y la soberanía nacional. Y bueno, en ese sentido es un dato positivo que la prioridad sea la lucha contra el hambre. Hay que asignar ingentes recursos y la lucha contra el hambre no es solamente un bono de comida o el acceso a ella, que ya de por sí es muy importante para quien no lo tiene. Fundamentalmente los niños. Pensemos que de los 3.700.000 personas que padecen hambre, hay un millón y medio que son niñas y niños. Y hay 14 millones, lo reconoce y lo explica el gobierno, no solamente con hambre sino con problemas de mala alimentación. Entonces, evidentemente se están creando en la Argentina niñas y niños obesos y de escasa estatura. O sea, se está produciendo y afectando el desarrollo futuro del conocimiento, de la fuerza de trabajo, de las capacidades que tenemos como sociedad. Entonces, evidentemente es un tema que hay que abordar de manera integral y en eso es muy positivo la convocatoria que nos hizo el presidente Alberto Fernández a los diversos sectores, centrales sindicales, empresariales, organizaciones sociales, cooperativas y campesinos. Y por último, el otro dato positivo de estas 3 reuniones es que el gobierno alienta un criterio de establecer un aporte a los sectores de menores ingresos, a los jubilados, que entre paréntesis nosotros lamentamos y que se haya congelado por 6 meses la movilidad jubilatoria. Lo manifestamos así, como bien decía Rodi, nuestra preocupación. Pero se establece una suma fija para el sector privado, para los jubilados y esperamos que en el transcurso de esta semana nos reunamos con el jefe de gabinete o con quien él disponga para ver cómo esa misma suma se establece para los trabajadores del sector público. Así que creemos que estos son pasos positivos y que hay que alentar a que se sostengan. Hoy justamente venimos recién, por último, de una reunión de la conducción de ATE con el ministro Culfas, el ministro de la producción, que para nosotros es uno de los ministerios más importantes. ¿Para qué? Para activar la producción y que el Estado no se preocupe solamente de la salud, de la educación, de la justicia, sino que se preocupe fundamentalmente como un actor protagonista de la reactivación económica. Y esto requiere un ministerio de la producción que sea prioritario y en ese sentido llevamos las preocupaciones que tenemos como trabajadores estatales pero también las propuestas que desde los trabajadores estatales alentamos para que el Estado sea un Estado cada vez más productivo y generador de soberanía nacional. A los dos les pregunto ahora, en el marco de estas otras reuniones sectoriales ya que se están llevando a cabo desde la conducción del sindicato con los distintos organismos y ministerios en los que ATE tuvo conflictos gremiales por despidos, por distintas situaciones. Hablamos de la Secretaría de Agricultura Familiar, del INDEC, del CONICET, distintos organismos en los que los conflictos se multiplicaron durante los últimos años y ahora hay reuniones y diálogo con las nuevas autoridades, los nuevos funcionarios. ¿Con qué perspectivas se encaran esas negociaciones? Bueno, en principio yo diría que no es común hablar de que haya diálogo con ATE. Claro. Entonces también va en el haber del balance de este año esta gran institucionalidad que ATE ha logrado porque no es fruto del azar ni de la casualidad. Tiene que ver con un plan de lucha sostenido por nuestro sindicato en toda la Argentina pero además con el enorme crecimiento en cantidad de afiliados que ATE ha tenido en el Estado Nacional. No es menor la novedad que la justicia se pronunciara para que exista una nueva compulsa de afiliados con el resto de las otras entidades sindicales, por supuesto, para poder demostrar esta realidad. Yo creo que las y los funcionarios del nuevo gobierno ya conocen esos números que todavía no conocemos nosotros y que esta institucionalidad y convocatoria tiene que ver bastante con eso, en primer lugar. En segundo, bueno, comienzan a existir respuestas a las demandas que ATE llevó adelante. Que salud vuelva a ser ministerio, que trabajo vuelva a ser ministerio fueron banderas de lucha de nuestro sindicato. Cuando logramos que se suspendiera el decreto 788, recordemos todos, que era aquella norma emitida por Macri, mediante la cual se pretendía que todos sus punteros, que todos los funcionarios pro quedaran en la planta permanente del Estado, es otro triunfo de nuestro sindicato, ya que se convocó a una nueva paritaria para reformular ese decreto. Cuando se lanza el plan de una Argentina sin hambre, hablamos que se va a cobrar un 30% a las compras en el exterior, a partir de que la Argentina no tiene dólares y necesita esos dólares acá para poder comprar insumos y de esta forma reactivar la producción. Y sobre todo se genera un debate a partir de la actualización, no diríamos ni siquiera aumento, pero actualización de las retenciones al agro, a los grandes complejos agropecuarios. Nosotros decimos, la tierra es de quien la trabaja. La verdad que los oligarcas explotadores, que hoy parecieran que pegan un grito en el cielo porque tienen que, o son afectados por estas medidas, bueno, que paguen lo que tienen que pagar porque durante estos últimos cuatro años han acumulado ganancias siderales. Estamos en las puertas de la derogación del protocolo de seguridad que había impuesto la ministra Patricia Burling. Bueno, nos parece que ha existido un acumulado de esta lucha de arte que hemos llevado adelante que comienza hoy a rendir todos sus frutos. Y por supuesto, luego de lo que decía Cachorro, Macri se va y el análisis que se hacía de la deuda, pero no puede tener impunidad, ni Macri ni sus funcionarios. Aquí se planificó el hambre desde el Estado y ese hambre mató a hermanas y hermanos argentinos. Nosotros creemos que se cometieron delitos económicos y que esos delitos económicos deben ser investigados y juzgados por todo el padecimiento que le hicieron pasar a nuestro pueblo argentino. Nos faltó mencionar el INTI también, que fue una pirámide fundamental de la lucha contra el macrismo. Sí, ya empezamos. Ya reincorporamos a todos los trabajadores del INTI. Así se acordó en los últimos días con las nuevas autoridades. Estamos en un proceso similar para abordar las reincorporaciones en los diversos organismos del Estado. Ya hemos conversado en Agricultura Familiar con el Ministro. Hemos conversado también con el Ministro de Defensa. Ahí ha sido una gran noticia que se va a trabajar en la reapertura de la planta de Fanasul. Hoy estuvimos conversando con Culfas, el Ministro de la Producción, para poner plenamente en funcionamiento las minas de Río Turbio y completar las obras de la usina para que estén integradas y esa enorme capacidad de generar energía que hay en Río Turbio pueda ser aportada al resto del país. Bueno, estamos logrando respuestas muy concretas a muchos de los reclamos que veníamos haciendo durante años y recuperando a trabajadores y trabajadoras de una enorme valía para el Estado. Porque a los trabajadores y trabajadoras que he echado en su generalidad era personal, eran trabajadoras y trabajadores de gran capacitación. De escaso sueldo y de gran capacitación. Y Macri lo que hizo fue nombrar personal jerárquico con altos sueldos y al servicio de las empresas transnacionales. Nosotros queremos construir un Estado al servicio del trabajo, la producción, la soberanía nacional y la justicia social. Un Estado que sea democrático, que sea popular. Y eso lo vamos a lograr creciendo en organización. Este acumulado que hoy se expresa en estos logros es producto de una lucha organizada que como trabajadores y como pueblo desarrollamos a lo largo de cuatro años. Para recuperar plenamente la soberanía, para posibilitarnos una Argentina donde los sectores más postergados recuperen una vida plena y digna, necesitamos más organización y más participación popular. Y en ese sentido es la tarea de nuestro gremio, de nuestra central de trabajadores. Por último, y agradeciéndoles estos minutos a los dos, ¿cuáles son los objetivos de ATE y de la CETE Autónoma para el 2020? Bueno, ya nos hemos impuesto algunas tareas muy concretas. Febrero va a ser el tiempo de la organización de un gran encuentro de jóvenes, un campamento de toda una semana con jóvenes militantes de ATE de todo el país para fortalecer el protagonismo de las nuevas generaciones. Marzo va a ser el tiempo de un gran congreso nacional de trabajadores del Estado Nacional para discutir las políticas en el Estado Nacional y la participación organizada de ATE en delinear un Estado Nacional muy diferente del que está hoy, que es una gran colección de agujeros donde el Estado no tiene capacidad de ponerse al servicio de nuestro pueblo, sino que es un Estado neoliberal y hay que transformarlo. Y marzo también vamos, después de un proceso de consulta que estamos iniciando, va a ser el debate en las asambleas seccionales y en los congresos provinciales de una propuesta que se está elaborando de reforma del Estatuto para construir un ATE más democrático, más participativo, con más fuerte identidad nacional y al mismo tiempo con mayor descentralización de la capacidad de la participación protagónica de nuestros afiliados. Aspiramos a llegar a los 400.000 afiliados en el corto plazo, a seguir generando y alentando nuevos cuerpos de delegados, nuevas seccionales, aspiramos a llegar a 300 seccionales en todo el país porque nosotros decimos que la patria no está en la Casa Rosada ni en la Plaza de Mayo. La patria está en cada metro cuadrado de nuestro territorio en el cual late y crece la esperanza de una sociedad más plena y más digna. Y obviamente una sociedad que esté unida a la lucha de nuestros pueblos. Por eso que estamos orgullosos del protagonismo de todos los compañeros de ATE que más allá de sus identidades de listas, agrupacionales, estamos todos unidos repudiando el golpe en Bolivia, apoyando la perspectiva de que Evo sea reconocido y así como él, todos los luchadores latinoamericanos que ansiamos y trabajamos cotidianamente por la patria grande latinoamericana. Rodolfo. Bueno, somos una conducción que no se deja absorber por la coyuntura. ¿Qué planifica? Como bien lo está describiendo Cachorro. Por supuesto que atendemos las luchas cotidianas, pero que estamos pensando el 2020 y sin lugar a dudas tiene que ser un año en el que recuperemos derechos, condiciones laborales, salario que hemos perdido durante los últimos cuatro años de un gobierno netamente neoliberal y también va a ser el año como se está viviendo de la lucha contra el saqueo de nuestras riquezas, nuestros recursos naturales y la defensa del medio ambiente. Ya hemos aprendido desde hace bastante tiempo, las y los estatales puntualmente en este caso y las y los trabajadores en general, que no nos alcanza, aunque tuviéramos un buen salario o con las mejores condiciones laborales si se contamina nuestro medio ambiente, se enferman las generaciones presentes y se matan nuestras futuras generaciones. Por supuesto que nosotros reafirmamos cada una de estas luchas que se están dando a lo largo y a lo ancho del país y aprovechamos a enviar ya en esta época un saludo para todas las estatales, todos los estatales, para todas las trabajadoras, todos los trabajadores. Somos individuos, pero también formamos parte de este maravilloso colectivo que es la Asociación Trabajadores del Estado. Desde ese lugar entonces, en lo laboral, pero fundamentalmente, tal vez cuando llega esta época, en lo personal, que la pasen lo mejor posible junto a sus afectos y junto a su gente. Muchas gracias a los dos por estos minutos y nos seguimos encontrando. Bueno, felicitaciones a Canal Abierto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!